Recibiendo hoy a la atleta olímpica Belén Succi, profesora de nuestro staff, coordinadora de hockey de la Municipalidad de San Isidro. La verdad que con una alegría terrible, los chicos están emocionados, las nenes, las nenas, los nenes, los papás que acompañaron. Y bueno, dándole un tributo de bienvenida. La verdad que es una felicidad enorme tener una docente de estas características, con la humildad que tiene, no por lo buen jugador que es también, sino por lo buen profe, la humildad que tiene al visitar todos los campos, a jugar con todas las nenas, a firmar autógrafos, siempre dispuesta a darle una mano a todas las nenas que juegan, a los nenes que juegan. Y la verdad es un atractivo espectacular. Y bueno, y es nuestra, es de San Isidro, es del staff de la Municipalidad de San Isidro, es coordinadora de hockey, así que es Belén Succi, medalla de plata. La verdad que muy agradecida, demasiado. Me puede llorar de la emoción, ¿no? De todo lo vivido y todo lo que puede generar uno en los chicos. Creo que es hermoso el haber entrado y haberlos visto a todos. Es algo que me nutre, que me llena. Y es, no sé cómo explicártelo, es algo hermoso para alguien que es docente y educa a través del deporte. Haber tenido este recibimiento, la verdad que no me lo esperaba y fue hermoso. Esta es mi otra pasión. La profesión mía es profesora de Educación Física y lo otro es otra pasión totalmente diferente, que es la de ser jugadora de selección. Y la verdad que es algo hermoso. Ni bien volví acá, después de la cuarentena ya quería salir para empezar a trabajar, para irme con una sonrisa de cada chico a mi casa, que creo que eso es también lo que me hace feliz. Hoy por hoy creo que el mensaje tiene que ser que vengan al campo y que vayan a todos los campos a hacer un deporte. No importa cuál sea, simplemente que pasen más tiempo dentro de los campos, que se hagan amigos, que descubran lo lindo que es hacer deporte, más allá de la salud, los valores que tiene atrás. Y creo que ojalá que cada vez haya más chicos en los campos para poder hacer deporte. Está bueno porque él empezó hockey, es tener la presencia del deporte, ser humilde, sencilla, se nota que es una persona súper agradable y que los recibe a ellos con mucho amor, así que eso está bueno desde el lado del deporte, poder fomentar eso. Y mirá, para nosotros es muy, muy importante, ella está jugando al hockey, le gusta, le encanta y es muy importante tener una personalidad de este estilo, ¿no? Pensar que es una medallista olímpica, el esfuerzo que implica llegar a esto, el esfuerzo que es ganar una medalla plateada en los Juegos Olímpicos, y que bueno, que esté acá y que pueda brindar esto, este conocimiento y los chicos están enloquecidos. Es una actividad muy emocionante, fue una idea del equipo, de las chicas, de todas las alumnas, recibir la Belén, una mujer, una vecina de San Isidro y que trabaja con todos nosotros, así que una alegría enorme poder recibirla de esta manera, fue súper emocionante, así que estamos todos muy contentos.